Bueno, vamos a hablar un poco del Festival de Cine de Mar del Plata, que está en este momento, termina mañana, y allá está Pablo De Vita. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo estás, Cristina? Qué gusto saludarte a través de la pantalla pública para todo el país, de la TV pública, desde una auténtica fiesta del cine que está llegando a su fin. Hoy a la noche se entregan los premios, mañana es el último día con las películas premiadas y luego todo llega a su fin para la 37ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Realmente una auténtica fiesta del cine, porque principalmente hay que destacar que es la primera edición post-pandemia con aforo completo. La pasada edición fue con aforo reducido, actividades muy limitadas, porque todavía estaba la pandemia del COVID en curso, pero esta edición vuelve plenamente a la presencialidad. Mucha convocatoria de público, gente que va a ver las películas. Eso también quería destacarlo. Realmente debo decirte, Cristina, que el público desbordó la sala. Mirá, en un momento que no se está yendo tanto al cine, ¿no, Pablo? Y es un muy buen síntoma, un muy buen síntoma. Sí, la verdad que sí. Exactamente, un muy buen síntoma. Aquí se ha dado varias veces Argentina 1985, la película emblema del cine argentino de la temporada 2022, y añoramos candidata al Oscar como mejor película extranjera, dado que representa a nuestro país. Se proyectó al aire libre en Villa Victoria, con una función repleta. ¡Ah, qué lindo! Se proyectó en el homenaje que se le rindió a Ricardo Darín, donde recibió el premio Astor a la trayectoria. En el auditorium no cabía un alfiler, y el auditorium es una sala muy, muy grande. Y asimismo también se contaron con las visitas internacionales de prestigio que suele tener este festival. En este caso fue John McTiernan, el director de clásicos pop de los 80 y 90, como Duro de Matar, Depredador, La Casa del Octubre Rojo, el caso Thomas Crown. Y fue realmente una fiesta del cine. Desbordó las instalaciones completamente. ¡Qué bien! McTiernan contó muchísimas anécdotas de filmaciones de estas películas que ya son clásicos del cine reciente, sobre todo en el ámbito, digamos, juvenil. Y precisamente los jóvenes colmaron las instalaciones del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata para escucharlo, aplaudirlo, gritar, en los giros en los cuales Bruce Willis desafiaba las balas. Fue muy divertido, una auténtica fiesta. El público es de todo el país, fue gente de todas las provincias. ¿Cómo se armó eso? ¿De acá de Buenos Aires solamente o de las provincias? No, no. Encontrás gente de todo el país y sobre todo hay algo muy lindo, que encontrás estudiantes de todo el país, porque se ha generado un plan para el cual los estudiantes de cine asistan al Festival de Cine de Mar del Plata. Y realmente eso es un semillero de talentos único, la posibilidad de reafirmar lo que significa el horizonte del cine de la mano del contacto directo con los nombres afirmados de nuestra industria. Y la verdad es una gran, gran, gran experiencia compartir estos días con tantos jóvenes, con tantos estudiantes y también con público que se acerca desde diversos horizontes del país para asistir a esta fiesta del cine que comenzó con el homenaje a Cine Aliento de Jean-Luc Godard en una copia impecable. ¡Qué bien! Y tuvo también y tiene en el homenaje a Leonardo Fabio por los 10 años de su fallecimiento, el otro gran emblema del cine argentino con copias fantásticas de toda su filmografía. El homenaje a Godard, me alegro muchísimo porque yo estoy esperando que se arme en algún ciclo con las películas de Godard que murió hace poquito, cuando fue en septiembre habrá sido que murió Godard, ¿no es cierto? Exactamente, sí, murió en septiembre. Hay dos películas de estreno que tuvieron copias remasterizadas que llegaron a las salas argentinas y bueno, muy probablemente también se dé en el marco de un ciclo retrospectivo el homenaje más integral que Godard merece, pero muy, muy, muy acertada la decisión de Fernando Lima y Pablo Conde, el presidente y director artístico del Festival de Mar del Plata de comenzar con esa película que cambió el curso de la historia del cine y resulta inolvidable para todos los amantes del cine como es el rostro de Jean Paul Belmondo y Jean Seber en Sin Aliento, la película que dio inicio a la novel bag y la figura en Godard que prácticamente también clausuró la novel bag con su despedida. Seguro. Bueno, Jean, te agradezco, Pablo, este contacto. Nos estamos despidiendo, se termina el programa. Felices días ahí en Mar del Plata y hasta la próxima. Y bueno, se termina el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Muy buena semana para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!